Giselle Blondet nos acompaña. Giselle, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos, a ustedes, que bueno, siempre agradecida de que me reciben con tanto cariño y a todas las personas que nos están escuchando, muchos que no están trabajando hoy, ¿verdad? Sí, verdad, es día libre para muchas personas. Sí, es día de los veteranos. Sí, así es, así que felicidades y por supuesto un saludo y un abrazo muy especial a todos esos veteranos. Oye, ¿cómo te ha ido con el libro? Sí, súper bien, muy contenta, sorprendida, porque yo digo que uno siempre hace las cosas, por supuesto, deseando que tengan éxito. Por supuesto. Pero cuando pasan y llegan un poquito más, cuando tú empiezas a ver que, en mi caso, que el libro es motivacional y todo eso, toca como que los corazones de muchas personas y te dan testimonio y todas esas cosas que yo a más me imaginé que me iba a pasar, pues como que te hace ver la vida un poco diferente, te hace pensar que todavía puedes hacer más cosas. Y por eso sigo inventando, porque tú sabes que yo soy inventora. O sea, que a raíz del libro ahora nace una conferencia motivacional. Sí, me empezaron a invitar a hacer charlas y entonces, bueno, recientemente estuve en Guatemala, fui una de las conferencistas invitadas. Se oye bien divino eso de conferencista, me encanta. Sí, no, 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 es un éxito, es grande. Sí, debieron haber puesto conferencista atrevida, invitada. Allí estuve en el Congreso Nacional de Mujeres Líderes Guatemaltecas y gracias a Dios me fue súper bien, me encantó. Y ahora tengo mi primera conferencia ahí, yo solita, aquí en Miami. Es mañana a las 7 de la noche en el Terce Hotel. Yo creo, y perdona que te interrumpa Giselle, yo creo que a medida que uno habla en más lugares, aprende más también. Por supuesto. Y le añade al repertorio que puedas tener como charla motivacional. Por ejemplo, de esa misma charla en Guatemala, estoy seguro que aprendiste mucho de las necesidades de la mujer guatemalteca. Por supuesto. Y eso lo puedes traer a colación de alguna manera, porque las necesidades varían un poco de lugar en lugar, pero hay muchas similitudes también. Yo creo que las necesidades son las mismas, expresadas de diferente manera. De diferente manera. Por ejemplo, el título de mi libro es, de mi libro de la conferencia es Atrévete a Ser Feliz. Y tú dirías, bueno, a veces lo más fácil es como que parece ser lo más difícil, porque ser feliz, o sea, y yo oigo mucho, y no sé ustedes, eso que te dicen, cuando tú estás bien feliz, que a lo mejor acabas de comprar una casa, tienes un trabajo nuevo, o tienes un novio, y estás bien feliz, te dicen, no vayas a decir nada, tú callada, no digas nada, porque la felicidad no se puede estar diciendo, que entonces se te daña todo. Y entonces piensas en esas otras personas y te dicen, ay, porque son envidiosas, porque son esto y esto. Y esas personas, para mí, son personas que no han tenido la oportunidad o no saben cómo reconocer todas las posibilidades que tienen para ser felices, y probablemente son felices porque tienen muchas cosas, muchas bendiciones, y están tan preocupados por comparar su vida con la vida de los demás, con los sueños de los demás, que se olvidan de los propios. Y entonces yo lo que hablo en la conferencia, obviamente todo en base a mi experiencia, las cosas que me han servido a mí y que he aprendido de otras personas, son como truquitos, herramientas que podemos utilizar para, número uno, tú sabes que para mí la autoestima saludable es la base de todo. Si tú te quieres a ti mismo, si tú te conoces mejor, y tú sabes aquí mis 40, que eso es tan importante, entonces tú tienes una mejor relación contigo mismo y con los demás, obviamente te hace sentir más feliz. Aprender a perdonar, a perdonarte a ti mismo, olvidar el miedo, nos da miedo a todo. Nos da miedo a ser felices, no creemos que nos los merecemos. Y nos da miedo a fracasar, y entonces como no queremos fracasar, no lo intentamos. Exactamente. Pero es que si no lo intentamos, ya estamos fracasando. Exactamente. Y vienen un buen momento porque estamos a punto de culminar el año y comenzar un nuevo ciclo, que es el nuevo año, que se pueden poner en práctica todas estas cosas que puedas tú brindar mañana en la noche en esta conferencia. Y tú sabes, Javier, que muchas personas en sus resoluciones ponen cosas que ellas mismas piensan que no van a poder hacer. Mira, por ejemplo. Y las ponen como las cosas más difíciles, pero pensando, voy a poner esto para ver si se me da. Esa no es la manera de uno, al contrario, tú tienes que poner las cosas en tus resoluciones con la certeza de que se te van a dar. Mira, yo quiero ser feliz, pero mi mujer no me deja. Ya, bueno, vea la conferencia de mi suena. Pero ahí está tu esposa. No, con la vecina que quiere jugar tenis. No me digas. Esta conferencia es para hombres y mujeres. Sí, totalmente. Ah, yo puedo ir entonces. Pues claro, claro que estás más que invitado. Para todo el mundo, la felicidad es un derecho que tenemos todos, no importa nuestra edad. Y vas a pagar porque con esto que, o sea, lo del 25%, que yo sé que eso te dolió. Lo de la propina, lo que te hizo va bien. Ah, me estabas escuchando, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no voy a estar escuchando? Pero nada, eso no es nada. Bueno, la conferencia es mañana a las 7 de la noche en el Hotel Sofitel, ahí frente al aeropuerto, en Blue Lagoon Drive, 5800 Blue Lagoon Drive. Tienen un teléfono en caso que necesiten más información, que es el 305-343-5562, 305-343-5562. Y también tienen una página para los boletos, Giselle. Eventbrite.com, y ahí con el código charla Giselle van a recibir un 50% de descuento. Está bueno, suena como un descuento para las navidades. Está bueno, ¿verdad? Como viernes negro, una cosa así. Es el viernes negro, exactamente. Mira, y nuestro compañero Alberto Sardiñas me va a estar presentando. Uy, qué bien. Y eso me da una alegría enorme porque, como todo el mundo sabe, es un gran motivador, excelente ser humano, y me encanta que me esté apoyando. Me va a dar la patadita de la buena suerte. Qué bueno, qué bueno. Y la puta que es, esa patada te va a dar. Y me estoy preparando. Sí. Va a caer en el labio. Exacto, exacto. Bueno, recuerden que es mañana en la noche, Atrévete a Ser Feliz con Giselle Blondet. Estoy seguro que va a ser muy interesante. ¿Interactúas con la audiencia? Claro. O sea, las personas que tengan alguna pregunta y demás. Por supuesto que sí. Yo creo que lo hace mucho más interesante, ¿no? Sí, y además con mucho humor porque, como sabemos, la vida es más rica y mucho mejor cuando es con humor. Ahí no vamos a darle lecciones a nadie. Ahí vamos a compartir experiencias. A conversar. Nos vamos a reír. Vamos a pasar por todas las emociones porque hay cosas que a veces nos cuesta trabajo hablar, pero tenemos que hablarlas para soltarlas, eliminarlas de nuestra vida. Muy bien, desahogo total. Así que ya lo saben, Atrévete a Ser Feliz. Mañana a las 7, Hotel Sofitel con Giselle Blondet. Información en el 305-343-5562. También boletos en eventbrite.com con el código promocional charla Giselle. Gracias, Giselle, y mucho, mucho éxito. Gracias. Y que sigas bien y, como siempre, luciendo fenomenal. Tengo 50 y... Y que 51, le voy a decir. Y que... Y que... Después que empiezas a decirle, tienes que seguir renovándote y aclarando, porque si no la gente, cuando tú pones tengo 50 y que... Pero tú no tenías 50 el año pasado. Hay que aclarar, hay que aclarar. Las cuentas son unos impresionantes. Hay que decir que son décadas. Oye, a lo mejor pueden hacer un doble show, mis 40 y mis 50. Lo hemos pensado, lo hemos pensado, claro que sí. No estaría nada mal. Sí, sí. En el espectáculo digo que lo mío se podía llamar, tengo 40 y qué, pero ya el nombre estaba agarrado. Y yo quería poner mis 50, pero ella lo había agarrado. Oye, si hubiera dado un 30 y lo hubiera pagado algo, lo derecho, ¿no?